Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a hacer o crear secciones en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, secciones de videos recientes, secciones de listas de reproducción, secciones de videos más populares o de alguna temática en particular, etc. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil, y luego en tu canal. Esto es muy importante de hacerlo para darle un mejor aspecto al canal y para que la gente encuentre con más facilidad los videos que quieren ver. Solo podemos agregar un máximo de 10 secciones. Ok, debemos acceder a la página personalización del canal. Hacemos clic en el botón personalizar canal. Esperamos un momento hasta que cargue la página. Como pueden ver aquí, yo ya tengo mi sección de trailer o video de presentación. Les recomiendo que agreguen un video de presentación a su canal. Aquí les dejo el video para que aprendan a hacerlo. Y también tengo mi sección de canales destacados o recomendados. Si quieren aprender a cómo agregar los canales destacados, deben mirar este video. Bueno, para crear una sección de videos, damos clic en añadir sección o también puede que les aparezca agregar sección. Como podemos ver, nos aparecen muchas opciones. Elegimos subidas para que se muestren los videos más recientes que vayamos publicando en nuestro canal. Aquí está la sección, nos situamos aquí y con la manito damos clic sostenido y la movemos hacia arriba, para que aparezca primera. Damos clic otra vez en añadir sección y elegimos videos populares, para que se muestren los videos que tengan más visitas, o sea, los mejores. Aquí está la sección, si queremos la cambiamos de lugar. Ahora pongamos listas de reproducción, clic en añadir sección. Tenemos tres opciones, una sola lista de reproducción, listas de reproducción creadas o varias listas de reproducción. En mi caso voy a elegir listas de reproducción creadas. Ahí está. Y así podemos ir agregando también otras secciones. Recuerden que solo se pueden agregar hasta 10. Y si queremos eliminar una sección, damos clic en los tres puntitos y luego en eliminar sección. Pero falta lo más importante, publicar los cambios. Clic en el botón publicar. Volvemos a la página de nuestro canal. Recargamos la página. Si todavía no les aparecen las secciones, como lo es en mi caso, tienen que volver a recargar la página, porque a veces demora un poquito en actualizarse. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.